Comenzamos con el desarrollo de lo que son los titulares, dos al pecho, uno arriba, saludo motero. Esos que nos hacemos en toda la ciudad de Colombia y del mundo donde asistimos. Aquí está el desarrollo de los titulares en toda la información. ¿Cómo fue la inauguración de la Feria de las Torruedas en la ciudad de Medellín? Habla don Guillermo Pajón, don Mario Ramírez, Secretario de Movilidad y Richard Marelli de la revista 400 de México. La presencia de la prensa nacional e internacional, lo que hemos querido es mostrar el potencial de esta industria que hoy llega al 62% del Partido Automotor en Colombia. Un éxito total, felicitamos de verdad la feria y en cabeza del doctor Guillermo Pajón por el magno evento que se hace acá. Ser capaz de congregar este número de visitantes y de todos los actores de la industria. Tenemos conocimiento y hemos ido a toda la feria de los países como México, que es el nuestro, Argentina, Colombia y todos. Y bueno, esta es la más grande de todas. Seguro que así fue la más grande de todas. Todos los días y todos los años crece. Cada versión es mejor. Esta es la número 11 de este Quijote, de este gran evento en Colombia, don Guillermo Pajón. Gracias. Mire, hermosa la franela o la camiseta. La franela en Venezuela. De la feria de las dos ruedas. Espectacular. En el brazo derecho dice F2R, el escudo de Colombia y por supuesto F2R. Y aquí también en la espalda creo que dice la feria de las dos ruedas. Seguimos. Ahora mostremos al presidente de ACATEMotos, don Enrique Vargas, hablando precisamente de la proyección de las ventas de motos ACATEM, que han subido bastante, lo mismo que la TBS, en todo el mercado colombiano. Y cuál va a ser la participación de los retos para este año y el próximo. Nosotros creemos que podemos seguir con la misma participación. El mercado reduce y reduce para todos. Pero probablemente nosotros vamos a estar en ACATEM, TBS, alrededor del 18% también a finales de este año. ¿Cuál es el aumento de ese mercado que ustedes tienen dentro de las motos que ustedes estudian? ¿Va a ser el más importante, el escudo, el enduro, el enduro? Nosotros estamos poniendo granitos de arena en todos los segmentos. Estamos en el segmento de entrada muy duros con la NKD. Estamos en el segmento moped también vendiendo muy bien con la Flex y con la 110. Estamos en el segmento scooter con la Dynamic Pro también muy fuertes. Y en el segmento enduro con la TTR 180, la TTR 125 y la TTX 180. Y en el segmento ya más premium que la Apache 200. Entonces, en cada segmento nosotros tenemos nuestro granito de arena que le estamos dando fuerte y le creemos seguir creciendo en cada segmento. ¿Dentro de ese crecimiento de los Santanderes se ha visto un poco en relación con las ventas de otros vehículos, la participación de ACATEM? ¿Cree que se debería lograr un resultado en el mercado? De acuerdo, eso es un reto. Eso es un reto grande que tenemos con los Santanderes. Entiendo que el mercado también de los Santanderes se ha visto golpeado por el vecino. Pero es un reto y lo tenemos en la mira para trabajarle duro. Qué bien, don presidente de la firma ACATEM, Enrique Vargas, mi querido y apreciado amigo, un hombre sencillo. Mientras todos los presidentes llegaban en tremendas camionetas con escoltas, este gran amigo, entre más grande es más sencillo. Don Enrique Vargas llegó en una moto TTR Adventure. Sencillo, qué verra que era. Así o no era su marca. Bien. Ahora mostremos al presidente de Yamaha, don Francisco Sierra de Incolmotos. ¿Cuál es su apreciación y su participación en el mercado colombiano? Nosotros quisiéramos tener el 100%, pero yo creo que vamos a estar poblados entre el 20 y el 22%. ¿Esto quiere decir que de todas maneras va a crecer el mercado? ¿En qué región es especialmente? Bueno, en todo el país, que nosotros queremos en todo el país. La marca Yamaha es muy conocida, es el topo en todo el país, entonces en todo el país la quieren mucho. ¿Cuál es la ciudad más fuerte o de la región más fuerte? En este momento, cuál será, Medellín, seguimos siendo más fuerte en Medellín, porque aquí es la marca. ¿Y los Santanderes? También, los Santanderes han sido fuertes. Los invitamos también a permanecer en el salón para el lanzamiento de Suzuki, seguido de la web. Hay una red de repuesto, red de funcionarios, de servicios que hay que dar garantía a la marca, por encima de otras, para sostener una compra, para sostener una máquina. ¿Cuál es el consejo que usted le quiere dar a esos que adquieren la marca? Es que lo entiendo, la compañía da garantía por las motos que vende, eso es por obligación. ¿Pero las recomendaciones para esos motociclistas que usted dijo que modificaban y que... Ah, no, pierden la garantía. Cuando se modifica la moto original, se pierde la garantía. Ese era nuestro amigo Francisco Sierra, el presidente de Incolmotos, Yamagen, el papá de los pollitos, Juan Rodríguez, Jim Rodríguez, Sonis Blanco, Jonathan Hernández, Víctor Enrique Rueda Zapata en la ciudad de Barranca Bermeja, Javier Calaveras en Zipaquirano se está viendo, Juan Daniel Maldonado Cediel, también Jorge Víctor... Bueno, muchas personas a esta hora nos están sintonizando. Continuamos, veamos ahora cómo el Mario Ramírez, secretario de movilidad de Medellín, un gran amigo de mucha confianza del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló con nosotros, habló con impacto. Le preguntamos qué hace él si no tienen tantos estudios como Miller Sala, director de tránsito de Bucaramanga, que hay Space D, que no sé qué, para descongestionar Medellín sin fregar a la gente, sin perjudicar la movilidad, pero logrando que Medellín sea transitable a pesar de la contaminación y otras cosas que han ocurrido allí. ¿Y cuál es el consejo que le da al director de tránsito de Bucaramanga? Este señor que no tiene tantos títulos, pero que se diferencia al director de tránsito de Bucaramanga porque aplique el sentido común. Bueno, nosotros seguimos trabajando muy duro con el tema de educación vial, sobre todo conciencia del autocuidado, que tenemos que ser propios en lo que tiene que ver con la seguridad vial, usar las medidas de protección como es el casco, el chaleco, en el caso de los motociclistas, en el caso de los peatones, trabajar muy fuerte con el cuidado al cruzar las calles, por los puentes peatonales y los diferentes cruces. También nuestro cuerpo de agentes de tránsito que están haciendo controles permanentes y también están ayudando a la movilidad, invirtiendo también mucho en tecnología, en todo lo que tiene que ver con las cámaras de fotodetección, que también con eso estamos haciendo cultura, aunque sea sancionatoria. Doctor, hemos visto que Medellín últimamente ha sido noticia a nivel nacional por los altos niveles de contaminación debido al alto marco de automotor también. ¿Cuáles son las acciones con las que usted logró bajar esos índices y que se puede replicar en otras ciudades? Bueno, nosotros tenemos unos periodos del año por la topografía de la ciudad y por el clima donde se elevan estos contaminantes, tuvimos unas medidas ambientales que fueron restrictivas con unos pico y placa ambientales de seis dígitos, donde se dejaron de mover muchos vehículos, pero igual nosotros estamos haciendo un control permanente en la vía, también para los vehículos chimenea, poderlo interceptar e inmovilizarlos y crear conciencia de que todos tenemos que aportar. El tema también de la movilidad sostenible, como son las bicicletas, apostándole muy fuerte a las ciclorrutas, en la movilidad de la ciudad y tenemos un grupo de agentes de tránsito en bicicleta que está recorriendo estos corredores viales para darle una mayor protección a los ciclistas. Los compañeros y los armandarianos, ¿verdad? Porque usted le diera un consejo al director de tránsito de Bucaramanga, Miguel Enzalas, para que afronte los problemas de movilidad que Medellín, con más parqueo, con más contaminación, ha sabido controlar sin perjudicar a la gente. Bueno, no, a todos los secretarios de movilidad del país y al compañero Miller, seguimos trabajando articulados en lo que les podamos ayudar en Medellín, vamos con el proyecto de los cepos también en la ciudad de Medellín y de Bucaramanga, esto para el tema de mal parqueo en las ciudades. Bueno, trabajando de la mano y un abrazo para él. Bueno, para que se den cuenta ustedes que un director de tránsito, un secretario de movilidad como nuestro amigo de la feria, bueno, en la ciudad de Medellín, la mano derecha del alcalde, don Mario Ramírez, ha logrado hacer que Medellín, con casi el triple de carros de Bucaramanga y el triple de motos, sea una ciudad ordenada y que no colache tanto la movilidad, a pesar de que Medellín tiene cualquier cantidad de vías, pero tiene cualquier cantidad de problemas también. Saludos a esta hora para Sergio Vélez Donadien, que está sintonizándonos en este momento, muchas gracias. Veamos cómo el espectáculo deportivo en la feria de las dos ruedas dio mucho de qué hablar porque la verdad fue hermoso, la gente pagaba nada más por ir a mirar la exhibición que había, el show que había en la pista, en fin, todo. ¿Cómo fueron esos espectáculos deportivos? El motocross, el freestyle con el pollo restrepo, el stunt con el monster Andrés Villa, también con los ángeles, las nenas hermosas, las chicas ángeles de mentes, y en fin, Javier Zapata, el hombre de Guinness Record del BMX Trial, y mucho más en la feria de las dos ruedas en la zona deportiva. Puedes comprar, disfrutar del show y la exposición. Hola, mi gente, mi nombre es Andrés Villa, aquí en Feria de las dos ruedas. Para John Calaveras, que nos está viendo a esta hora, Olga Herbarón Noguera, Fabio Andrés Ardira Jacome, que buena ruta, claro que sí, nuestro compañero Rayos por Sudamérica, que sale desde el día de mañana a recorrer Sudamérica, que Dios lo guarde, dice aquí, claro que sí, Miguel Antonio Prada Gómez en Sardinata, mi amigo don Antonio, don Jesús Pineda, y doña Nevi Gómez, apreciados, también nos sintoniza, muchas gracias. Adiós Andrés Mantilla, Fernando Pineda, bueno, muchas personas, ahí está, ahora nos están sintonizando, y don Enrique Rueda Zapata, Orlando Rueda, muchos, muchas gracias. Veamos a continuación cómo un hombre que ve impacto en Guatemala, es aficionado a las motos, estuvo en Medellín también en la feria de las dos ruedas, el hombre del periódico El Motorista, que ustedes pueden ver también a través de Facebook y de las redes sociales, don Armando Soto. Hola, José, un gusto saludarte, soy seguidor y televidente de Moto Impacto desde Guatemala, me encuentro en la feria de las dos ruedas acá en Colombia, viendo la tendencia de todo lo que va a haber acá en Latinoamérica, muy contento de estar acá saludándote, José, y sobre todo verte después de un año. Mi nombre es Armando Soto, soy de periódico El Motorista en Guatemala y del programa en redes sociales Motolive. Gracias por la invitación, José, y gracias por estar pendiente, sobre todo el aporte que haces al motociclismo para todos los hermanos latinoamericanos que viajan en motocicleta hacia Colombia y otras partes. Te felicito por tu grupo y por la interacción que mantienes también a través de WhatsApp, muy importante el aporte para el motociclismo. Muchas gracias y un gusto saludarlos. Un gusto, saludo moteros, dos al pecho y una arriba, Armando Soto de Guatemala. Harley Davidson Medellín también lanzó, ojo mejor dicho, Harley Davidson Milwaukee, con su representante para Latinoamérica, May Muñoz y William Bolívar, lanzaron la Road King especial en la feria de las dos ruedas. Estamos en un momento histórico. Por primera vez en Latinoamérica es lanzada una verdadera Harley Davidson, la Road King especial, la reina de la carretera. Aquí se las presento. ¡Gracias! Bien, qué bien. Espectacular esa motocicleta. Más adelante vamos a ver más detalles de ella, que nos cuenta William Bolívar. Vamos a ver al presidente de Honda, al doctor Londoño. También qué espera del mercado de las motos y la participación de Honda en esa torta del mercado colombiano. Y cuál es su concepto sobre el presidente o el gerente de Honda Bucaramanga, el doctor Andrés Peña. Aquí está. La verdad nos sentimos muy orgullosos con el comportamiento de las ventas de Honda. Hemos crecido de manera importante la participación de mercado en lo corrido de este año. Y esperamos para este año llegar a alrededor de 90 mil a 95 mil unidades. ¿Cuántas motos tienen proyectado para Santander y si se han incrementado las ventas? Santander es uno de nuestros mercados más importantes. Santander continúa en un proceso importante de crecimiento. Es la quinta ciudad en Colombia de venta de motocicletas. Y por supuesto esperamos continuar creciendo en Santander. ¿Cuáles son los productos que más han vendido Honda a lo largo de Supermanice en los Santanderes? Santander, el mercado de Santander es muy importante. El segmento scooter y el segmento sport. Tenemos importantes novedades en esta feria con el segmento scooter que sin lugar a dudas va a fascinar al mercado de Santander. Con nuestra motocicleta Dio también igualmente hemos estado haciendo un trabajo muy importante y con la motocicleta Click. Y adicionalmente con nuestra oferta, nuestra nueva oferta en Sport 3 como la CB 160 y la CB 190. El gerente de Honda. Eso es lo que dice nuestro amigo el presidente de Honda, el doctor Londoño. Ahora vemos cómo las más bellas modelos presentes en la Feria de las Dos Ruedas. Si usted quiere ir a ver a las Mujeres Bellas en Medellín, vaya a la Feria de las Dos Ruedas. Porque en cada stand usted encuentra cualquier cantidad de mujeres, hasta 3, 4 mujeres bellas, modelos espectaculares, customizadas o tuneadas como le decimos nosotros a nuestras motos o sencillitas, normales, naturales. Mírelas aquí. Hola amigos, todos los que están conectados, los invitamos a la Feria de las Dos Ruedas, al stand de AKT Motos y TBS. Un fuerte abrazo y un beso. Los quiero invitar a todos ustedes para que vengan a la Feria a conocer las novedades, los diseños, los descuentos. No se la pueden perder, está espectacular. Hola amigos, estamos acá en la Feria de las Dos Ruedas 2017. Los invitamos a la Feria de las Dos Ruedas, un abracito. Qué bien, ahora desde Italia, Antonio Privitera, un hombre de Chichilla, Italia, de la revista Itmoto Italia. Y que también puede ver usted por las redes sociales, estuvo un impacto con otro hermano brasilero, otro periodista brasilero, Artur Cabrera. Hi, I'm Antonio Privitera, I came from Italy, I'm here at the F2R, Feria de las Dos Ruedas. I write for Moto.it, that is an important motorcycle website, majorly in Europe. I'm very happy to be here for the second time. Very nice. Es un italiano, Antonio Privitera, del sitio Moto.it, que es el sitio más grande de Italia, uno de los más grandes de Europa toda. La segunda vez que viene acá, en Colombia, para conocerla, para cubrir la Feria de las Dos Ruedas. He would like to know what's your view of the F2R, what do you think about the Feria? Well, I think that Impato, Jose Velázquez Impato, is a very, very nice program, programma, because the fans, the bikers, and has so many interesting features about the motorcycle in South America and Latin America. He said that Impato is a very important program, because it defends the bikers, and informs the bikers in South America and in the South America and in the whole world. Thank you. What's your name? Yo soy Artur Caldera, yo soy un periodista brasileño, también estoy acá para conocer la Feria de las Dos Ruedas. Mucho gusto. Gracias, Artur. Mucho gusto. Mucho gusto, mucho gusto, Antonio Privitera y Artur Cabrera de Brasil y de Italia, respectivamente. Juancho Silva, también nos está sintonizando. Don Edgar Quiñones, Nancy Bercerra Salazar, esa señora bonita. Freddy Umar González García, dice que hay que lindas mujeres en la Feria de las Dos Ruedas. Fernando Botello Ranquel, desde Cúcuta, mi paisano, un placer saludarte, mi hermano. Freddy Umar González García, no hay pico y placa, es mentira, no se pongan a creer cosas que están circulando en Bucaramanga. Javier Serrano, John Oscar Herrera Salcedo, también está en sintonía, uy, otro amigo que lo olvidé, hombre, se me olvidó. Bueno, ya más adelante lo vamos a saludar. Seguimos porque tenemos mucho material, vamos a cansar a pasarlo. La nueva Suzuki, 250, fue lanzada también en la Feria de las Dos Ruedas. 250, Colombia tiene hoy esta gran oportunidad. Bistrom 250, la todopoderosa a tu alcance. Es una motocicleta de la familia Bistrom, de mediana cilindrada, con presencia imponente, diseño inteligente. Pensada para disfrutar y manobrar en la ciudad. Para cortos y divertidos recorridos en el tiempo libre, así como para largos viajes de aventura. Una moto touring con diseño y tecnología japonesa al alcance de todos. Así, la experiencia de conducir será relajante en la ciudad por su maniobrabilidad. A su vez, responde a la aventura, con la fuerza y el desempeño de un vehículo para viajar con emociones, por vías y carreteras, con o sin pasajeros. La esencia de esta promesa está en el motor bicilíndrico, característica de toda la familia Bistrom, que optimiza la entrega de torque a bajas y medianas revoluciones. Y en altas revoluciones genera mejor desempeño para una gran experiencia. Es un motor que cumple con las regulaciones ambientales, un compromiso de nuestra marca, tecnología Euro 4. Gran ahorro de combustible y con el tanque, tecnología en su interior, estética en su exterior. Esta 250, a simple vista, se destacan las líneas de diseño que potencializan su desempeño. Tablero digital multifuncional, frenos de disco lobulados, luz principal para excelente visibilidad, tecnología NETS en su luz trasera, toma corriente para todas las necesidades del usuario. Y de esta forma, uno de los productos más esperados está con nosotros, Bistrom 250. Esa moto puede llegar en un promedio entre los 13 y 15 millones de pesos del mercado colombiano, pero a partir del próximo año. Y las que llegan no van a alcanzar porque son muchas las personas que han querido ese tipo de motos. Saludo para los amigos de Suzuki Motoriente en Bucaramanga. El administrador Luis Fernando Murillo. Para Edgar Cañas, de Suzuki Mondocross. También para Pompilio Suzuki La Calleja, Pompilio Esteves. Lo mismo que para César Camacho, presidente de Suzuki Bucaramanga, Ingenio Camacho, Nelson Camacho, toda la familia Camacho. Janet y toda la familia. Esta también es la declaración que hizo Cristian Montes desde Cincelejo, departamento del Sucre. ¿Cómo nos ven los televidentes allá a impacto el defensor de los motociclistas? Saludo motero, Cristian. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Montes. Soy de la ciudad de Cincelejo y quiero mandar un saludo muy especial a toda esa gente motera de Cincelejo, a Club UUM y a todas aquellas personas que somos aficionadas a las motocicletas. Entonces, vengo a este evento porque al igual que toda la gente que está acá, son unos enamorados de las motos. Personalmente me gustan muchísimo las motos. Desgraciadamente en Cincelejo no hay, digamos, esta cultura. Allá para ver una moto de alto cilindraje es un milagro. Entonces, por tal motivo yo me vengo a este evento, por tal motivo yo asisto acá, yo me afano y hago mis esfuerzos para venir. Y esta no es la primera vez que vengo, esta es mi segunda vez. Entonces, por eso vengo. Un evento espectacular, un evento magnífico, especial, espectacular. Y un saludo motero, un saludo motero para todas esas personas de Cincelejo que les gusta la motocicleta, para todos los televidentes del programa de José Velázquez, Impacto, el defensor de los motociclistas. Muchas gracias. A usted, Cristian Monte, por estar siempre viéndonos. Al igual que Vicente Arias Herrera, Fabio Andrés Ardila Jacome, que dice que Rayo de Aerofibra emprende un viaje por todo Suramérica en moto. Qué bien, felicitaciones a ese gran amigo del Club de Mentes Pulsa del Club de Quirón. Fernando Botello Ranquel, dice que todas las noches vea impacto desde Cúcuta. Javier Mujica, del Olimpo. Javier Mujica, también Oscar Javier Roduz y Alirio Mantilla, presidente del motoclub de Jarlistas Redegado de Bucaramanga. Olimpo, bueno, también, muchas gracias. Olimpo también está en la sintonía. Freddy González García, que hay apagón en Florida Blanca. No sé si es por racionamiento, no, aquí no hay racionamiento. Estamos bien. Ahora un hombre que es típico en todos los eventos en Medellín, en Antioquia, un paisa, un antioqueño, que hace cosas increíbles. Pero antes de ella, antes de eso, vamos a presentarle a Alejandra Murray, que es una periodista mexicana codirectora de la feria de Expo Moto en México, que se realiza en noviembre en compañía del gran director y amigo, Francisco Igartúa, quien nos envió con ella este presente. Hola, buenos días a todos. Tardes ya, estamos aquí en la feria de las dos ruedas en Medellín, Colombia. Mi nombre es Alejandra Murray, yo soy una de las organizadoras de Expo Moto en México y le traemos un regalo muy mexicano a José por todas las atenciones que tuvo con nuestro equipo el año pasado y, por supuesto, este conmigo. Este es un tequila muy especial para nosotros, es nuestro patrocinador oficial. Las personas que lo realizan son verdaderamente encantadoras y, aparte, que elaboran uno de los mejores tequilas de nuestro país. Entonces, José, espero que lo disfrutes. No te lo eches todo de una, pero disfrútalo y muchísimas gracias por todo. Gracias a Alejandra, a don Francisco Igartúa, organizador de Expo Moto en México, y a ti por ser una mujer tan bella, una mexicana, una digna representante de la belleza de tu país. Muchas gracias a todos, gracias. Muchas gracias y los esperamos el 23 al 26 de noviembre en la Ciudad de México, World Trade Center, para nuestra décima octava edición. Gracias y hasta luego. Hasta luego, Alejandra. Ya estaremos en Ciudad de México. La invitación especial que nos hacen en el mes de noviembre. Voy a ir a celebrar mi cumpleaños. Javier Mujica, dice que ese tequila da mucho guayabo. Alivio Mantilla, presidente de los renegados, no vende desde Río Negro. Oscar Javier Orduz también. Bueno, muchas personas conectadas a esta hora a través de Facebook Live. Ahora sí, don William Bolívar, presidente de Harley Davidson, Medellín, nos entrega más detalles de lo que es esta moto que se lanzó en la Feria de las Dos Ruedas, la Road Kid Especial. Con motor Milwaukee 8 de 1.750 centímetros cúbicos, este es el rey de la carretera. Hermosa. Bueno, entonces hablemos de la historia de Harley. Claro que sí, realmente es alivio y eso nos ha dejado un legado espectacular. Es la compañía de motocicletas más antigua del mundo ininterrumpidamente. Es decir, seguramente hubo otras marcas antes, pero dejaron de fabricar y han vuelto, han desaparecido, en fin. Pero Harley Davidson siempre ha sido consistente en su producción. Este legado nos ha no solamente dejado una excelente motocicleta alina, sino algo muy especial que es el modo de vida de Harley Davidson, que traduce hermandad, lealtad, libertad. Es decir, hay que vivir la vida. Esto está hecho para disfrutar la vida, que además es muy cortica, ¿no? ¿Y cómo ha sido el apoyo desde la Casa Matrix de México? Bueno, efectivamente, desde Milwaukee a través de la oficina latinoamericana en Monterrey, México, hemos recibido un apoyo espectacular, no solamente para Colombia como país, sino para toda la región latinoamericana. Y eso ha traducido en hechos muy importantes. Las ventas las hemos excedido en más de un 600%. Es decir, que el mercado Harley Davidson en Colombia y en la región continúa creciendo gigantescamente. Este año esperamos superarlo en una cantidad mayor a los 3 millones de dólares versus el año pasado. Esta es la segunda vez que participamos nosotros Harley Davidson Motor Company presente aquí en la feria. Sin embargo, William Bolívar ha estado presente ya durante los 3 años que ha tenido la existencia Harley Davidson en Medellín. Y la realidad es que estamos bastante contentos y emocionados porque este tipo de foros son un gran lugar para dar exposure de nuestros productos, poder mostrar lo que son las características de cada uno de ellos y poder transmitir lo que es esta pasión y los beneficios y los valores tan propios que tiene nuestro mercado. Bueno, y también me imagino que tienes todos los accesorios acá en la feria. Lina, estás tan bien datada, conoces tan bien del tema Harley que realmente nos exige a nosotros los que supuestamente conocemos de la marca. Porque cuando tú miras, empecemos con un accesorio que es el mismo manubrio. Está hecho para una comodidad de viaje, no es un manubrio que te cansa. Empecemos y continuemos también con las luces LED, lo que hablábamos ahorita, Lina. Eso es un tema de seguridad. Los frenos Brembo de última generación, los accesorios a nivel de alforjas, las luces laterales que cuando uno va en carretera de noche es visible, que eso es supremamente importante. Viene con sus parrillas para, obviamente, cuando vas, llevas tu luggage, poder transportarse a los pueblos, llevar tu moralcito, tiene su crucero de control para cuando hayan rectas. Es decir, más accesorizada, imposible. Entonces, invitemos por favor a toda la gente que está ahí, en sus casas, que se vengan ya para acá, para la feria. Claro que sí, un saludo muy especial a todos los televidentes, sobre todo porque realmente nos están dando el gusto de compartir aquí en la feria de las dos ruedas, pero esto hay que vivirlo, como dicen en Barranquilla, ¿verdad? Para vivirlo hay que estar ahí, así que vengasen para acá, que lo van a disfrutar enormemente. La feria de las dos ruedas este año está espectacular y que valga la pena mencionar, Linita, que esto es apenas una pizquita, esto es un adelantico de lo que tenemos en este stand. Ahora seguramente van a hacer unas tomas ustedes y vamos a poderles mostrar algunas de las grandes sorpresas que tenemos, pero los esperamos aquí en la feria de las dos ruedas. ¡Qué bien! Don William Bolívar, saludo, Noemía Vaya Zárate, y a todos los que nos están viendo, usted puede verlo por Facebook, recomendarle a la gente que vea el impacto por Facebook, escribe, entra a su Facebook y escribe José Velázquez Pereira, le dan compartir, es muy importante que cuando usted vea el icono de compartir, le dé compartir, haga clic allí, para que lo vean todos sus amigos. Saludos también a esta hora Margarita Sánchez, mi directora de emisión aquí en Impacto en Sintonía, Rosalba Salcedo Pavón, Orlando Rueda, Margarita Sánchez, Sergio Alberto Caldoso, Checho Cardoso, Álvaro Rueda Briseño, ¿quién más? Olga Lucía Peñalosa, el ingeniero Juan Pablo Martínez, Toño Radical de Alcángeles Biker en la ciudad de Cali, Sandria Martínez también en la sintonía, Jesús Álvarez, Karen Burgos, todos, sintonizándonos a esta hora los pensionados de la empresa colombiana de petróleo, Ecopetrol en toda la ciudad de Colombia, gracias. En la feria de las dos ruedas, mucha novedad en motos, accesorios, elementos para moto, para motociclista, competencias de bicicleta, de moto, test drive, en fin, todo. ¿Qué no hubo en la feria de las dos ruedas? ¿Todo? ¡Uno! ¡A la riqueza! ¡Portiero, portiero! ¡Mira esa actitud, señoras y señores! ¡Aquí los tenemos! ¡Aquí los tenemos! ¡Aquí los tenemos! ¡Se va a la adelante! ¡Se viene! ¡Johnny Fernando, el patrón de Nueva! ¡¿Ya saben quién está Miguel Rodríguez? ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡Siga, siga, el video sigue! ¡¿Qué pasó?! ¡¿El video no para?! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Siga, siga, siga! Gracias por ver el video. 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 Me conocen como Uri. Estoy con Susan, mi novia. Como saben, llevamos ya más de un año viajando por Sudamérica en nuestras dos Falcon Rockeras, nuestras dos Ondas 400. Y hemos tenido la suerte acá de encontrarnos con un buen amigo que estamos siempre en contacto por Facebook. Acá estamos con Jorge, George Off The Road. También está acá viajando con su moto por Colombia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge. Efectivamente, George Off The Road. Ahí me pueden buscar en las redes sociales. Es increíble como uno va avanzando por la ruta y en cada kilómetro se va encontrando con gente con historias súper potentes como la de Ariel y su novia. De aquí en la Ná, en Medellín, ¿quién dijo que nos íbamos a encontrar? Es sumamente entretenido. Así que los invito a que nos sigan, vean nuestras historias y podamos compartir aventuras de las dos ruedas. Saludos. Hola amigos, un saludo grande. Acá Susan de Expedición en Moto. Estamos acá en la Feria de las Dos Ruedas disfrutando de este paraíso de las motocicletas. Felices de haber encontrado a George acá. Y un abrazo grande desde Chile. Un saludo enorme. Síganos en ExpediciónenMoto.com Qué bien, qué bien. Muchas gracias a estos amigos chilenos. Daili Yodana nos está viendo a través de Zona Biker también. Javier Andrés Ardila Jacome. Y también Olga Lucía Peñalosa, doña Noemía Maya Zárate, mi querida televidente, mi más fanática de Impacto. También veamos ahora cómo Sara Bendaño, la directora de marcas representadas de Inducascos, nos presenta un balance de lo que es la participación de Inducascos en la feria, cuáles son los cascos que representan y por qué. Ahora se están enfocando en la protección del motociclista más que vender cascos tripa o cascos que no protegen, sino cascos que solamente se lo ponen únicamente para cumplir la norma. Pero se les va a caer todo ese andamiaje porque los policías se verán obligados a sancionar a quienes no lleven un casco certificado. Hola a todos, yo soy Sara Bendaño, directora de las marcas representadas de Inducascos. Hoy estamos en compañía de José Velázquez, quien nos está acompañando en esta lucha para apoyar a los motociclistas y evitar sus accidentes y pérdida de vidas en las calles. Nosotros como Inducascos estamos totalmente comprometidos con la seguridad de los mismos. Por eso nuestro enfoque hoy es desarrollar producto muy asequible para el bolsillo de todos los ciudadanos que se desplazan todos los días en motos, pero con protección. Por eso nuestra marca ICH hoy cumple los estándares de calidad DOT y NTC4533. También somos distribuidores de marcas internacionales como el grupo Nolan, LC2, Chad, Next, entre otras marcas que van enfocadas a protegerlos a ustedes como motociclistas. Los esperamos acá en la feria de las dos ruedas y si no nos pueden acompañar, sigan en contacto con José Velázquez, quien les estará contando más de nuestros productos. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a todos los televidentes. Si usted nos está viendo a través del Facebook, por favor, dale me gusta y dale compartir para que otros amigos suyos vean también este espectacular programa que estamos transmitiendo y el especial de la feria de las dos ruedas 2017. Lo que pasó en la ciudad de Medellín este fin de semana y que aquí les trajimos gracias a la invitación de don Guillermo Pajón, director de la feria de las dos ruedas y del gran comunicador y mano derecha, don Julián Rojas, director de comunicaciones. Veamos ahora cómo otro televidente de Impacto estuvo en Medellín, no lo encontramos. Dijo, hecho gusto, José Velázquez, yo soy tal de la ciudad de Medellín, yo lo veo todos los días. Aquí está. Hola, mi nombre es William Cardona, el profe urbano en Instagram, aquí en Medellín, Colombia. Bienvenido siempre con toda la pasión de los motores y viendo siempre Impacto con José de aquí presente. Qué bien, muchas gracias. Ahora veamos al presidente del club de los vagamundos, no vagabundos con B, sino con M, vagamundos, don Edgar Buitrago, quien lideró un grupo de motociclistas de los Comanches, de los Bistron, de los ejecutivos, ¿cómo es? Bueno, ejecutivos, bueno, no sé. Todos los grupos de motos de alto cilindraje, motos Custom y Adventure o Touring. Aquí está don Edgar, presidente, a sus amigos. Buenas tardes, soy Edgar Buitrago, presidente de un club motero de Bucaramanga, estoy con varios grupos acá. Estamos en la feria de las dos ruedas de Medellín, acompañando esta hermosa ciudad. Aquí está al lado mío, mi hermano. Jaider Buitrago. Aquí tengo a... Andrés Cuartas. Sergio Cardoso. Carlos Riaño. Poncho Cuadros. Freddy Méndez. Y la verdad, nos estamos divirtiendo muy rico y la verdad, pues, seguiremos acompañando estos eventos porque es nuestra pasión. Muchas gracias. Bueno, qué es lo bueno de estar aquí en Medellín, Checho. Qué bien, excelente, bien, bien. Ahí estuvo Tasturo, que Tasturo no se dejó grabar, no apareció ahí. Pero de todas maneras fueron más de 150 motos de Bucaramanga. Y también estaba el presidente de los Catrechimbas, mi amigo César Robles Pito, Catrechimbas, Bucaramanga. A ver, estas son, entonces, el resumen del segundo día de la feria de las dos ruedas. El día... ...y el sábado. En esta versión número 11 de la feria de las dos ruedas, usted va a ver innovación. Además, que ya mismo usted puede acercarse aquí, sí, señor, en Plaza Mayor. Estamos en todo el corazón de la ciudad de Medellín. Además que se extendió, ya estamos en la caja de madera también, donde hay exposiciones. Usted puede ver las mejores motos, con la innovación, con la mejor tecnología. Véngase con su papá, su mamá, su primo, todos los que quieran, porque esto es para toda la familia. Hay seis países invitados, donde usted también podrá ver la exhibición de esas lindas motocicletas, porque si usted está en su casa, esta es la mejor opción. Y queremos invitarlos para que no se pierdan la feria de las dos ruedas, está buenísima. Desde Girón, Santander, nos está viendo también Giovanni Pavón. Mire todos sus amigos, pueden escribir un comentario en Facebook, saludarme. Y con mucho gusto me dicen de qué país y de qué ciudad, así como lo ha hecho mi amigo Marcelo Otonelo, de la ciudad de Corrientes, en Argentina. También saludamos a Miguel Ángel Liendo, en Córdoba, Argentina. Saludos a Leo Castro, de Viña del Mar, Chile. Saludamos en este momento también a Werner, de Alemania. El señor de Luikimoli, también está, otro alemán que nos está sintonizando. En Venezuela, en la isla Margarita, Juan Carlos Cárdenas, Félix González y Alfie de Sierra. Domingo Ramos, Xiomara Barrientos. Bueno, todos los que nos están sintonizando en diferentes partes del mundo, muchas gracias. Ahora veamos las estrellas del fútbol colombiano. Pero dicen ustedes, ¿qué tiene que ver el fútbol con las motos? Pues ellos son motociclistas y así como nosotros amamos el fútbol y andamos en moto, ellos también aman el fútbol y andan en moto. Les saluda el PIVA, el derrama, aquí en la Feria de las Dos Ruedas, con TVS 100, como siempre, la mejor. Por eso estamos aquí, los invitamos. Todo bien, todo bien. Hola amigos, buenas tardes, les habla Diego Arias, quiero enviarles un saludo acá desde la Feria de las Dos Ruedas. Estoy con nuestra marca Suzuki, uno de nuestros patrocinadores. Un abrazo, que Dios nos bendiga. Lili Bet nos está viendo desde Cartagena, también Carlos García en Barranquilla. Nos ve en este momento Xiomara, perdón, Xiomara Govenaga Carmona, en la ciudad de Barranquilla, también nos están viendo. Muchas gracias. Los amigos, que hotel este, bueno, que me paguen la cuña, un hotel de Barranquilla, que me paguen la cuña, porque yo los saludo también con muchísimo gusto. Seguimos. Este personaje es nada más y nada menos un hombre que de Antioquia va a todos los eventos, a todas las ferias. Lo contratan porque además de vender sus obleas, tiene un grito, sonido característico, el relincho de un caballo. Y aquí se lo presentamos cuando una mexicana quería conocer cómo era que él hacía lo del relincho, y además probar las deliciosas obleas colombianas. Bueno, eso es un saludo para los amigos del programa de televisión Impacto, el defensor del motociclista. Y aquí saludando a nuestra amiga Alejandra, Alejandra Murray, que vino desde México, Mazatlán, a visitarnos aquí a la ciudad de Medellín, en la feria Las Dos Ruedas. Hágale pues que no va yo el celo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bien, Antonio Muñoz está también aquí en la feria de Las Dos Ruedas, en el stand de Acate Motos. Antonio. Acate es la marca de motos que tradicionalmente ha exhibido en el pabellón principal siempre a la entrada de la feria Las Dos Ruedas, y este año no fue la excepción, como tampoco ha sido la excepción que el señor Antonio Muñoz de la revista Solo Motos esté presente en esta feria. Bueno, hoy estamos en un día que es un día únicamente para negocios y prensa. Se llama así porque la entrada es únicamente para personas invitadas o funcionarios de la prensa. O sea, precisamente estoy buscando aquí a nuestro amigo José Velázquez porque tenemos un evento ya a las 12 del día y él andaba perdido haciendo esta reseña para ustedes. Entonces, vamos para allá, vamos a cortar aquí y ahorita reiniciamos transmisión para que ustedes vean lo que está pasando. Bueno, vamos y muétrele unas modelos, un momentico, las bellas paisitas allá, vamos y las muétre. Entonces, acompáñenos por favor, venga, no se quede ahí, venga. Vamos a ver las modelos que trae AKT. A propósito, bueno, no podemos ahorita entrevistarlas porque están para un programa local. Les cuento que el domingo estará aquí el pibe Valderrama, un hombre que sabe muy poco de motos, pero mucho de fútbol, pero es la imagen corporativa de la marca y estará haciendo el lanzamiento de una moto que es de baja cilindrada y a ustedes les va a gustar mucho porque está dentro de la proyección que tiene AKT para las motos de calle. Entonces, es la Stryker 125, una moto que trae muchos juguetes y muchas prestaciones para ser una moto de tan baja cilindrada. Eso será el domingo, tenemos aquí al pibe Valderrama. Otra de las cosas que van a ver es que mañana, sábado y el domingo, tenemos a Mike Bahía que va a estar firmando autógrafos con las nuevas scooters de AKT. Por ahora, vámonos, que nos están esperando, cabine. Antonio Muñoz, de la revista Solo Motos, que usted también la puede ver en Facebook y en las redes sociales. Muchas gracias, Albeiro Márquez, de Albeiro Niño en Florida Blanca. María Jó López, desde la ciudad de Oiva, Santander. Alirio Mantilla, presidente de los renegados. También saludo para César Robles Pito y todos los catrechimbas que nos están viendo. Este es el resumen del tercer día de la Feria de las Dos Ruedas en la ciudad de Medellín. Hola, amigos, soy Juan Esteban Sarmiento Chilo, representante de Colombia en el Rally Dakar. Tengo que agradecer a la Feria de las Dos Ruedas por darme el espacio a mostrar mi proyecto. Espero a todos mis amigos de Latinoamérica y del mundo que vengan en mayo a Medellín a disfrutar de esta, la mejor Feria de América. Yo soy Tatán Mejía, aquí desde la Feria más grande de Latinoamérica, la Feria de las Dos Ruedas. Les mando un abrazo gigante. Ya, parceros. Hola, ¿qué tal todos? Estamos aquí en la Feria de las Dos Ruedas. Mi nombre es Mateo Moreno, soy corredor de Dakar. Y quiero invitarlos a que se pasen a la mejor Feria de Latinoamérica, la mejor de Colombia y aquí en Medellín. Un saludo, entonces, aquí los espero. Hola, ¿qué tal? Desde la Feria de las Dos Ruedas en Medellín les enviamos un saludo muy especial y los invitamos para que vengan. Muy bien, felicitaciones a todos. Saludos a mi amigo el ingeniero Luis Abrelio Prada de Químicos y Sabores. El químico está en sintonía. Órale, mexicano. También estamos enlugando a Óscar Alarcón del canal Trobo, a Marían de la Secretaría de... Perdón, Marían es la secretaria del periódico El Mundo de la ciudad de Medellín. También nos está viendo a esta hora y tuvimos la oportunidad de conocernos en la Feria de las Dos Ruedas. Un abrazo grande desde Bucaramanga. Al Gato Félix, que también nos sintoniza. Y a todos los bikers del mundo. Permítanme, voy a saludar a los bikers del mundo que están sintonizándonos. A esta hora, los amigos alemanes. Leriki Molly, Edgar Cruz de Alemania. Hans Ferdinand Leichen. Está sintonizándonos. Werner William, Héctor Varela en Ushuaia. El argentino Mario Becerra en la capital, en Buenos Aires. También Miguel Ángel Liendo. Eduardo Ávila en Brasil. Un placer saludarlo. Guillermo en Manaus. Ilzimar Reraima. Brasil, Joao Tajino. También nos están sintonizando. Chile, Ariel Cantillana. Chemario, Jorge Aliaga. Iquique, en Iquique. Leonardo Castro en Viña del Mar. Claudia Llaner Ríos de Colombia. En fin. Ecuador, Luis Riera. Muchos televidentes. Seguimos rapidito porque se nos va a acabar el tiempo. Luego de cuatro días de evento, aquí estuvo la conclusión de la Feria de las Dos Ruedas. La Feria de las Dos Ruedas. Rocket Sports presente en la Feria de las Dos Ruedas. Lo mejor. Metal Guard, lo mejor de la Feria de las Dos Ruedas. La Feria de las Dos Ruedas, lo máximo. Y delicia es racional. La Feria de las Dos Ruedas, lo máximo. ¡Qué bien! Muchas gracias a todos los televidentes que estuvieron con nosotros en este especial de la Feria de las Dos Ruedas. En la ciudad de Medellín, qué bellas paisitas todo. Permítame saludar a Ervin Hoyos, el gran motociclista colombiano que le dio la caravana de los motociclistas. Armando Soto de Guatemala, Juan Román en Barranquilla, Colombia. Antonio Priviteria en Chichilla, Italia. Jesus Hernández en Valencia, Venezuela. Juan Pablo en Ibagué. Marcelo Tonelo en Argentina. En México, Alézis de Guanajuato. Irán Murillo. Jorge Mendoza, Luis Gutiérrez. También Pepe Olivera. Bueno, en Campeche, Winston Flores. Bueno, cantidad en Nicaragua. ¡Uy! Mucha gente en Panajón Camilo Durates. Dios le bendiga. Gracias. Nos vemos en la próxima. Mañana todos los días, 9 a 10 de la noche por Facebook. Le da a compartir y me gusta. Dios le bendiga. Saludos a Montero. Aquí termina Impacto. El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira. Un asunto para adultos puede contener escenas de sexo y violencia. Un asunto para adultos puede contener escenas de sexo y violencia. Gracias.